como mencionábamos cuando trabajamos aguja de x 17 para dar el punto de encuentro entre la aguja y la lanzadera tomaremos de referencia la primera línea el tiempo de la lanzadera lo trabajaremos teniendo en cuenta el punto de encuentro entre la aguja y la lanzadera cuando pasa la punta de la lanzadera por el centro de la aguja a una distancia de 0.8 milímetros sobre su muesca ya habiendo graduado el recorrido máximo del impulsor desde el tornillo excéntrico si es necesario acercaremos más la polida impulsora soltando con una llave bristol 4 milímetros recuerden ajustar a tope el tornillo como pueden observar la aguja queda a cero con la polea impulsora haciendo también de protector de agujas debemos girar la polea para llevar la aguja a su posición más baja aquí ajustaremos la holgura o espacio entre la aguja y la punta de la lanzadera para realizar ese ajuste sobre el brazo de la máquina tenemos este punto donde soltaremos el tornillo de fijación con llave bristol 3 milímetros y girando el tornillo excéntrico podemos acercar la lanzadera entre 0.01 a 0.08 milímetros para el modelo km se gradúa de la misma manera como pueden observar el carril se desplazará acercándose o alejándose la lanzadera de la aguja realice esta graduación con precaución ya que puede quedar golpeando la punta de la lanzadera con la aguja y generar saltos o rotura de agujas hecha la graduación apretaremos el tornillo de fijación debemos girar la polea para mover la aguja a su posición más baja ahí continuamos avanzando hasta alinear el bujeo casquillo con la primera línea de la barra recuerden no vamos a soltar la barra sino el impulsor en esa posición debemos alinear la punta de la lanzadera con el centro de la aguja para ello con una llave bristol 4 milímetros adelantamos o atrasamos desde la polea impulsora la lanzadera realizaremos este ajuste las veces que sea necesario adelantar o atrasar el impulsor otra forma de graduar la holgura de la aguja y el paso de la lanzadera al centro de la aguja sería ya habiendo dado el recorrido máximo desde el tornillo excéntrico de la polea impulsora podemos ajustar ubicando la lanzadera el tapacarril ya que así podemos tener un ángulo visual por encima así adelantar la lanzadera y separarla como vimos anteriormente es importante realizar cada paso con precisión ya que si la lanzadera se golpea en la punta puede causarnos problemas como enredo de hilo o rotura de hilo y si es muy grave el daño tendremos que entrar ya a modificar lo que es la altura de barra como la distancia al centro de la aguja instale el guía hilo de la lanzadera empujándolo en la dirección hacia la flecha este lleva dos tornillos cabeza de pala que debe apretar a tope en el modelo de presilladora mecánica KM430 son dos muelles que van en ambos extremos se apretan de igual forma y se deben centrar ajustándolo de esta manera el guía hilo siempre estará alineado con el orificio de la placa aguja si la aguja no pasa por el centro del guía hilo y está muy pegado a un extremo nos puede causar rotura de agujas antes del montaje del clan debemos colocar las cubiertas del brazo seguido a esto ajustaremos la base del clan y luego encajaremos el clan en máquina automática el sistema lo mueve independiente un motor en el modelo mecánico KM430 va accionado desde el sistema de alimentación encrasamos o lubricamos y vamos a instalar el clan de esta forma hacemos presión y montamos sobre su base siguiente a esto instalaremos su tornillería prendemos la máquina y vamos a posicionarla a su punto de origen para que nuestro clan se eleve voy a mostrarles cómo colocar el conector de cuchilla este va de esta forma lleva un tornillo cabeza de pala para el modelo KM430 iría como vemos en pantalla ahora ubicaremos lo que es la placa fija y la placa móvil de la máquina presilladora les recuerdo que en la planchuela dos tornillos son de cabeza cónica y los otros dos son planos en cuanto a la placa móvil esta lleva dos tornillos cabeza de bristol número 4 milímetros recuerden apretar todo muy bien ya que por la vibración de la máquina se nos puede llegar a soltar algo si te gusta este vídeo no olvides suscribirte si nos deseas apoyar a su aporte desde el botón gracias amigos del canal esto es todo con respecto al ajuste de tiempos en máquina presilladora nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo Gracias.